Hola a mi canal, te presento The Galactic Heroes sus juguetes de la serie Jurassic World son hechos por Hasbro son para edades de 3 a 7 años ahí vemos es un dinosaurio con sonido y movimientos le agachas la cabeza prende sus ojos, hace el efecto de comer y está muy padre para todos aquellos que les gustan los dinosaurios esto es una excelente adquisición este tiranosaurio rex bueno, me despido los espero en la próxima, hasta luego